un cordial saludo comunidad educativa e interactiva en esta oportunidad vamos a hablar de la literatura del renacimiento en este vídeo encontrarás lo siguiente primero te haré una descripción del contexto histórico y cultural luego hablaremos de los géneros literarios y sus formas presentes en este periodo enseguida te haré una cuenta regresiva o top 7 de características importantes durante el renacimiento y finalizaremos con una muestra biográfica muy interesante autores de la literatura del renacimiento datos curiosos de estos y sus obras más importantes muy bien y sin más preámbulo comencemos al hablar de renacimiento es importante citar dos referencias históricas muy importantes primero la invención de la imprenta hacia mediados del siglo 15 por parte del alemán johannes gutenberg esto sería fundamental para la masificación de los libros y por ende de la literatura segundo el descubrimiento de américa en 1492 esto no solamente echaría por tierra la teoría de una tierra plana sino que además haría el guiño para que las ciencias empezaran a ganar ventajas sobre lo dogmático de esta manera tenemos un período de algo más de un siglo donde florecen las artes el humanismo la literatura y todo tipo de manifestaciones que durante la época de la edad media estuvieron vetadas por parte del dogmatismo religioso vale apuntar que el renacimiento desempolvó maravillosas ideas de los griegos y los romanos que estuvieron guardadas durante algo más de un milenio si durante la edad media y que en esta oportunidad tuvieron la ocasión de emerger de ver la luz una vez más por ello el nombre de renacimiento conozcamos a continuación los principales géneros de la literatura del renacimiento la lírica este género florece de manera impresionante durante este periodo no sólo por los temas que incluyen la belleza las emociones las sensaciones y el amor sino también por la reducción de ataduras por parte de la religión en adición a la influencia de autores que se venían alistando durante la agonía de la edad media esto sin añadir quizás el ingrediente más condimentado de la receta poética las joyas líricas heredadas de los clásicos griegos y latinos la narrativa el renacimiento fue testigo de una fabulosa gesta literaria la novela la publicación del ingenioso hidalgo don quijote de la mancha por parte de cervantes abrió la senda a una narrativa libre fantasiosa y sin cadenas que permitía al lector creerse también un personaje de los libros en contraposición a los caballeros tan perfectos e ideales de las epopeyas medievales este autor se dio el lujo de parodiar a la épica y otorgar licencia a personajes que podrían ser protagonistas de una historia sin el aburrido requisito de ser él la dramática este género arrojó verdaderas joyas literarias concebidas para ser puestas en escena dado que aún mucha gente no sabía leer el hecho de consumir literatura mediante una obra teatral consolidó a este género como una generosa fuente de cultura y entretenimiento evidencia de esto son las obras de Shakespeare que sencillamente se quedaron en la enciclopedia humana como un ícono de la dramaturgia el ensayo las libertades que se permitieron muchos pensadores a la hora de crear textos en prosa que disertarán sobre las ciencias y el pensamiento dieron pie a los primeros esbozos de este género que siglos después se afianzaría aún más con el crecimiento de la filosofía la crítica y el pensamiento científico conozcamos a continuación un top 7 de características de la literatura del renacimiento número 7 la naturaleza como telón de fondo el paisaje y las sensaciones estéticas que éste proporcionaba sirvieron como telón de fondo para las obras el encanto de la naturaleza contrastada con ciertas emociones despertadas por la belleza del ser humano en especial por las mujeres sirvieron para engalanar la descripción del escenario en cualquiera de los géneros literarios número 6 se efectúa una retoma de los temas de la literatura clásica griega y latina de hecho esta es la razón por la que el movimiento recibe el nombre de renacimiento además del despertar que la cultura y el humanismo dieron luego de un milenio de oscurantismo el hecho de imitar el impresionante esplendor cultural filosófico y literario de dos grandes culturas como la griega y la romana revelaron que los clásicos fueron un importantísimo punto de referencia para apoyar el impulso del pensamiento humano hacia la modernidad número 5 hay un estereotipo de mujer ideal en este periodo la venus de botticelli cabellos dorados piel de armiño y ojos claros como el cielo o el mar es el estereotipo de mujer idealizada directa o indirectamente en obras dramáticas narrativas la dulcinea de cervantes era rubia y por supuesto en la poesía esta moda relacionó a las europeas que eran las dueñas de los sueños y las fantasías de los escritores con el modelo idealizado de mujer perfecto número 4 más amor menos moralismo la literatura renacentista contempló en el encanto femenino una fuente de inspiración a la hora de tejer las más bellas composiciones líricas el tema religioso quedó a un lado mientras que las emociones suscitadas por el encanto de un amor ideal del sueño terminó cautivando a los escritores renacentistas de la manera más dulce posible número 3 fomento de la poesía lírica en concordancia con la característica anterior pudo evidenciarse que durante el renacimiento surgieron bellas innovaciones no solo en el fondo sino en la forma de presentar estrofas y versos se hace muy popular el soneto como creación lírica poema que a pesar de su brevedad y aparente sencillez llevaba consigo una cadencia y ritmo que parecían otorgarle música solo con ser recitado la poesía del renacimiento es todo un baluarte si de analizar métrica y composiciones se trata número 2 carpe diem aprovecha el día este tema literario clásico se hace importante durante este periodo atribuido al poeta latino Horacio y con la idea de aprovecha el día resucitó luego de más de un milenio para hacerse efectivo en la bellísima poesía renacentista uno de los grandes ejemplos de este tópico es el célebre soneto 23 de Garcilaso de la Vega poema en que se invita a una dama a disfrutar de su juventud antes de que la vejez llegue y número 1 es antropocéntrica el ser humano es el centro de todo si en efecto etimológicamente te lo voy a definir antropo significa hombre y centro bueno pues la mitad durante el renacimiento el ser humano fue el centro de todo y no la religión como en el medio evo por eso el esplendor de la razón la admiración por la belleza el cuerpo visto como una obra de arte viva y una sensación de libertad cultural caracterizaron a esta época que no solo dejó para la posteridad hermosas creaciones literarias sino además asombrosas obras de arte en todas sus manifestaciones hey tú aún no te has suscrito al canal aprovecha este instante para que lo hagas también síguenos en nuestras redes sociales y por supuesto escríbenos en la tabla de comentarios con tus sugerencias y otros temas que quisieras que abordáramos conozcamos a continuación una lista de autores de la literatura del renacimiento datos curiosos de estos y sus obras iniciamos hablando de Miguel de Cervantes 1547-1616 asombroso escritor español es reconocido de manera inmediata como la figura literaria más importante en la historia de este país su obra no solo fue revolucionaria por la vivacidad de su elaboración sino también por la picardía de su contenido datos curiosos sobre este autor le decían el manco de Lepanto pero no era manco tan solo tenía atullido el brazo izquierdo a raíz de unas heridas recibidas en la batalla fue esclavo durante 5 años ningún cuadro o pintura representa su verdadera apariencia física son solo aproximaciones lo más cercano a su aspecto fue una descripción hecha al inicio de su obra novelas ejemplares obras importantes la galatea novelas ejemplares los trabajos de Persiles y Sigismunda y por supuesto su obra más popular el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha William Shakespeare 1564-1616 impresionante escritor inglés todo un referente de la literatura universal incluso algunos expertos lo han postulado como el mejor escritor de la historia se dio el lujo de crear literatura en todos los géneros literarios además de lo anterior también fue actor inventó alrededor de 1700 palabras acuñadas al inglés datos curiosos sobre este autor era apodado el bardo de Avon algo así como el poeta de Avon por su ciudad de origen se ha tejido un velo de misterio sobre su vida religiosa amorosa y sexual su tumba está maldita el epitafio así lo reza no obstante hay conspiranoicos que sospechan que en realidad hay con sus despojos un tesoro de literatura inédita Obras importantes Macbeth El rey Lear Hamlet y la muy pero que muy sonada Romeo y Juliet Nicolás Maquiavelli 1469-1527 importante autor italiano con el pasar de los tiempos se ganó una mala reputación que incluso no merecía se dice que era una aduladora hipócrita pero no necesariamente un malvado extremo el adjetivo maquiavélico proviene de su apellido pasó gran parte de su carrera intelectual y política bajo el amparo de los Medici la familia más poderosa de Florencia datos curiosos sobre este autor era un tremendo asesor político alcanzó gran prestigio en este ámbito fue un erudito indiscutible poseía una enciclopedia mental asombrosa sin embargo sus últimos días fueron lamentables murió solo y en la pobreza Obras importantes El arte de la guerra La mandrágora discurso sobre la primera década de Tito Livio y su más reconocida obra El príncipe François Rabelais 1494-1553 notable escritor francés picaresco, picante y con una dosis importante de sátira en su obra estuvo adelantado para su tiempo la influencia de su construcción literaria reflejaba aspectos del folclor y la cultura de su entorno datos curiosos sobre este autor no obedecía no era sumiso ni seguía órdenes era una especie de adolescente eterno por ello decidió abandonar los hábitos y en vez de ser monje se decidió por la medicina poseía un sentido del humor tremendo llegó a inventarse un plan de envenenamiento a los reyes con tal de transportarse de Lyon a París ya que no tenía dinero originalmente escribió su obra gargantúa y pantagruel para aliviar el dolor de sus enfermos mediante el humor una especie de Patch Adams renacentista Obras importantes Tratado del buen uso del vino Saga de Gargantúa y Panta Gruel Cuatro libros comprobados de su autoría Un quinto en entredicho Garcilaso de la Vega 1498-1536 Destacado escritor español Sus obras hacen renacer un tema romano popularizado por el poeta Horacio el concepto Carpe Diem o Aprovecha el día Con una musicalidad muy cuidada y un estilo musical sencillo y agradable Garcilaso se ha instalado en la historia literaria española como un gran lírico renacentista Datos curiosos sobre este autor Garcilaso era el cortesano ideal Hombre de letras y de armas Su estadía un tiempo en Italia le hizo estudiar a los clásicos y esto lo influyó notablemente Murió con poco más de 30 años de edad en pleno combate en Francia al recibir una roca en la cabeza Fue una muerte dolorosa que llegó luego de dos semanas de sufrimiento Obras importantes Es importante aclarar que no pudo publicar su obra en vida quien lo hizo fue Juan Buscán a manera de trabajo póstumo Cancionero petrarquista y obra poética de Garcilaso de la Vega Finalizamos la cuenta con Pierre Terponsard 1524-1585 Gran autor francés Reconocido por su creación lírica Conformó un grupo de poetas franceses de la época llamados La Pléyade Fue apodado además El príncipe de los poetas y el poeta de los príncipes Datos curiosos sobre este autor Se dedicó a las letras porque contrajo una enfermedad que le dejó casi sordo De lo contrario se habría dedicado a las armas Su obra sí que hace homenaje a la literatura clásica Hay en su creación un toque del griego Píndaro y el romano Horacio Como gran parte de los escritores que caen en el olvido murió solo y pobre Obras importantes Odas Los amores de Cassandra Himnos y la Franciada Perfecto Perfecto y de esta manera hemos llegado al final del vídeo No olvides ser feliz mientras aprendes Este servidor se despide deseándote éxitos y lucidez mental Nos vemos en el próximo Movimiento Literario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!